Libres y podemos escoger lo que queremos en la vida, pero pues hay que cuidarnos, hay que ser responsables. Señora, ¿tú cómo se convierte ver a Julián Gil transformado en mujer? ¡Ay, mi amor! ¡Mi amorcito! Me enseñaron unas fotografías de él y pues me siento muy orgullosa que decía que se parecía a mí en las fotos. ¡Oye, qué bien sabe! ¡Gracias, mi amor! ¡Gracias! ¡Oye, sí! ¡Qué orgullo! Pero demasiado guapo. Está muy guapo, está muy guapo y es muy buena persona. Y bueno, qué valiente de hacer esos personajes y esos papeles, ¿verdad? ¡Y amorcito! ¡Qué orgullo! No cualquiera se abierta. No cualquiera, no. Señora, perdón, y ya que lo son espectacular, la verdad es que se ha cuidado tanto. ¿Por qué Rosa Gloria Chagoya nunca se arriesgó a últimamente redes sociales, como muchas mujeres para traerlo? Sí, es que, este... Mira, más bien estoy ocupada con una campaña que estoy armando, que ya la medio empecé, pero no la he comenzado formalmente, de apoyo a la mujer. Para que se nos respete como se debe de respetar y para la autoestima de la mujer. Entonces tenemos esta campaña, que ya la estamos preparando, viendo a qué mujeres lindas, buenas, importantes, las invitamos a que se sumen con nosotros. Y ya tenemos el tema que se llama Todas las Mujeres Somos Bien Bonitas, dedicadas para todas ustedes, amigas hermosas. ¿Y por eso no lucía espectacular las redes sociales en traje de baño, quizá? ¿Por qué no? Digo, ahorita no lo tengo pensado hacer ni nada, pero si me voy en una lancha en un barco, pues voy a estar en traje de baño, ¿no? Pero si estoy aquí en la Plaza de las Estrellas, entonces vengo con vestido largo. Oiga señora, yo creo que enargole el respeto a las mujeres. ¿Qué opina, por ejemplo, de Lalo Mora, este cantante que se fió en la polémica por atar menos a la sucia de tu policía, de una chica, que fue a tomarse una foto a con ellos? Digo, no sé el caso, no me lo sé, en cualquier caso de cualquier persona, pedimos el respeto para la mujer, eso es lo que queremos, el respeto para la mujer. Por eso estamos armando esta campaña y luego las voy a invitar, chicas, van a ver qué padre, qué padre va a estar. Veniendo a usted siendo una gran estrella de su personaje, hasta la fecha sigue siendo muy icónico, una mujer trajera, un cantazo, en algún momento justamente, que va a ver a su entrepacar, como la arma. No, es que, bueno, precisamente mi personaje, mis personajes, son de una mujer, pero es fuerte, ¿no? Fuerte, entonces, no, 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 ni nadie, ni gente que trabajara con nosotros a nuestro alrededor, ni tampoco el público. El público es bien cariñoso conmigo, de verdad, doy gracias a la vida, de que tengo esta oportunidad, de que el público es conmigo, tan lindo, tan cariñoso, y yo los abrazo, los beso, ajá, estoy muy cerca del público, y ellos son tan lindos conmigo, y jamás, jamás alguien se aprueba así. Señora, ¿y en algún momento le molestó, le molesta que la hayan dejado encasillada en Rosagloria? ¿Lola la trajera? No, mi amor, no, no, si yo, este, durante muchos años decía, No, ni me digan Rosagloria, por favor, díganme Lola la trajera, yo soy Lola la trajera, porque me encanta mi personaje, me encanta todo lo que hicimos, de hecho, ahorita, yo soy imagen de una marca muy importante, de tractocamiones, y entonces tenemos, este, el grupo de Facebook, y este, me encanta, los invito, se llama El Poder de la 57, para que todos los operadores de trailers, y mujeres operadoras de trailers, entren a nuestro grupo, acabo de estar en Tijuana, vi el banderazo, para las primeras 20 operadoras de trailer, traileras, este, que van a trabajar cruzando la frontera, 20 mujeres, pero ya preparadas, porque ahora se están preparando bien, no es nada más de que, pásame tu trailer, no, 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 aprender bien la mecánica, cómo son las carreteras, todas las carreteras se manejan de diferente manera, tú no puedes ser, vas en una, en una bajada, tienes que manejar diferente que cuando vas en una subida, en las curvas, se llaman pendientes dominadoras, hasta unas bajadotas así, no, tienes que ir con mucho cuidado, frenar con motor, en fin, sí, porque si no, se gastan los frenos, estas mujeres ya están preparadas, 100% para ser unas buenas operadoras de tractocamión, y ya están preparando a más, pues se fueron las primeras, pero están preparando a muchas, porque hacen falta en más operadores de trailers, hacen falta en México y en Estados Unidos también, mucha gente que, que más dice que la carga que hay que llevar es mucha, es mucho mi amor, por cierto, les damos las gracias a todos, porque yo, por ejemplo, bien cuidada, guardadita en mi casa, y ellos manejando y llevando a todo México, ¿no?, y a todos los países, lo que nosotros necesitamos para nuestro consumo, entonces, felicidades, porque tú, ustedes, hacen que México y el mundo se mueran. Oiga, y tan guapa, yo digo que usted no necesita, pero, echar mano de el disturí, ¿lo ha pensado? Ay, bueno, sí, pues, digo, ajá, sí lo he pensado como todo mundo, ¿no?, tal vez, porque no, digo, ahorita como que no me animo, ataca aquí, pero si, sí, ¿qué le gustaría hacerse? No, no le he pensado tanto, pero ya no heendo bien, la próxima, u itís como decisión, no digo, no digo, no digo, sí, es que a veces puedo, porque no, si se necesita, ¿verdad?, por qué no? Pero luego a veces a mi mamita, ahí era el... El otox, The otox, El otox, Mira, Mi quererine amiga, ¿por qué era mi amiga, pilar donde... este... Madre dios mío. Valentina de Albor, ¿no? ¡No, no, no! No, 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 mi querida amiga Lucia Lucia Iba a comenzar un programa de televisión y ella quería verse mejor y por eso se fue a hacer una limpia solución pero desgraciadamente hubo problemas en la operación y todo y entonces bueno, casi le pusieron la vida por eso hay que tener cuidado hay que ver con quién lo haces, cómo lo haces y si lo haces, ¿no? o sea, dices mejor voy creciendo normalita y ya, ¿verdad? Es espectacular y muchas gracias Gracias